Hola amigos, bienvenidos a Dragon City Ya hice el sorteo, ya tengo a los dos ganadores Y bueno, muchas gracias por participar en este evento Claycan Ahora les voy a decir quienes son los ganadores Y luego les voy a comentar donde fue su comentario Para que sepan y me digan que tarjeta utilizan Así las voy a poder conseguir para darles la contraseña Y la puedan canjear amigos Gracias por participar en este evento Claycan Y bueno, los que ganaron son El primero que quedó sorteado que saqué fue Lautaro Geneice Geneice Lautaro Geneice Fue el primero que saqué Es el que ganó una de las tarjetas Si ya te tengo en Facebook Amigo, pues mándame un mensaje Para que me digas de cual tarjeta es la que utilizas Y también te voy a estar comentando Donde publicaste para Para que sepas por si no ves este video Y bueno, el segundo participante que ganó fue Miguel Miguel Ángel Ortega Vela Bueno amigos, esos dos son los ganadores Gracias Amigo Miguel Ángel Ortega Vela Si todavía no te tengo agregado Pues agrégame para que me mandes mensajes Y bueno, también para que me digas Que tarjeta es la que usas Y bueno amigos Para el siguiente mes Voy a Voy a tratar de hacer Otro evento Para los suscriptores Como ven Como ven ya tengo Ahí Y somos 800 y algo No he visto bien Pero Voy a tratar de hacer uno para ustedes Va a ser solo para los suscriptores Que están en el canal Ya que Va a ser para Ese festejo va a ser por ustedes Así que amigos No se pierdan los siguientes videos Voy a tratar de hacer uno Solo va a ser para los suscriptores En esta ocasión Ya que de eso se va a tratar Este evento Claycan ¿No? Y bueno amigos Gracias por participar Y bueno Los dos que mencioné Fueron los Los de la suerte Los que Los que ganaron Una vez más Lautaro Geneice Miguel Ángel Ortega Vela Bueno amigos Comuníquense Gracias Y también para el siguiente video Voy a estar eclosionando A este dragón Frankie Y a este dragón Muerta 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 Muerte La muerta Que nombre tan raro Me da Escalofríos Amigo Pero bueno Estos son los que escogí Para Para Siguiente video Y bueno Y bueno Acá También Bueno Esta no Ya conseguí También Esos Bueno Aquí como ven Esto Este dragón Lo consiguen Alimentando los dragones Ya lo conseguí A este Mirando los videos Ya mire los videos También A este no lo he podido Conseguir Pero ya lo tengo Y a este dragón Que está aquí Hay que pelear En el estadio Para que lo puedan Conseguir Y este que está acá Lo voy a conseguir Ahora Porque estos dragones Son bastante caros Y bueno amigos Compré gemas Para Conseguir a este Como ven Está bastante bien Nada más 100 gemas Y para comprar Estos dragones Cuesta mucho Y si salen en eventos Es mucho Es mucho Es mucho tiempo Para conseguirlo Y es muy difícil Conseguirlo en eventos Y por ahorita Tiene tiempo Que no he visto Que aparezcan Estos dragones En un evento Así que voy a comprarlo Ahorita que está A un bajo precio Pero bueno No sé que pasa No quiere Bueno Tengo la torre llena No puedo creerlo Bueno Voy a sacar A uno de estos Bueno Aquí tengo espacio Aquí tengo espacio Para Para mover a este Este dragón estrella Bueno La música se apagó Pero ahí va de nuevo Ahora sí Voy a ir A conseguirlo Pensé que se iba a mandar Al otro lado Bueno Ahí está Y ya que está aquí Pues lo que voy a hacer Voy a tener que Eclosionarlo Amigo Voy a mandar a uno De estos Voy a mandar a este dragón Bueno No tengo espacios Voy a tratar de moverlo No hay espacios Pensé que en el dragonario Tenía espacios Bueno voy a ver Si se pueden estos Este dragón Si Genial amigos Lo pude mover Ahí si voy a poder moverlo Y bueno Aunque pague unas gemas Pero Es poco Vamos a ver Este dragón Se ve genial A mi la verdad Me gustó bastante Y lo quise conseguir Vamos a ponerlo aquí Aunque Bueno Voy a tratar de mover A otro dragón Ahí Para ver sus evoluciones Ya que acá en el kindergarten No se mira Cuando está creciendo Ahora si amigos Una disculpa Por los atrasamientos Y bueno Aquí está el dragón Robin Hood Siempre lo había querido conseguir Se mira muy bien Sus animaciones Se ve que van a estar genial Vamos a verlo Vamos a verlo Para ver Que tan Gracioso es este dragón Pues Bastante gracioso La verdad que Está muy padre Este dragón Robin Hood Voy a ir alimentándolo Poco a poco Para ver Porque este es un dragón Que es muy difícil conseguir Y no creo que lo vuelva A conseguir tan fácil A menos que sea en un evento Así que amigos Aprovechen Para Conseguir a este dragón Porque Desde que estoy jugando Dragon City Nunca lo había visto Ni en eventos Ni En especiales Y hoy que está En especial Pues Consíganlo Esta es su primera evolución Eso me esperaba Que Que trajera dinero Ya que es Robin Hood Y a eso se dedica A buscar dinero Para los pobres Bueno Bueno vamos a alimentarlo Un poco más El dragón Está super Amigos Si pueden conseguirlo Consíganlo Porque como dije Este dragón Está bastante difícil Que aparezca Por ahí Nada más Porque ya Esta es su fase Adulta Y Se ve genial Amigos Un buen dragón Que conseguí La verdad Tiene mucho tiempo Que lo quería conseguir Y Que bien Que estuvo En especial Aunque ya En su fase adulta No veo Que haga nada Solamente Se queda ahí Pero se ve genial Con este sombrero Y la pluma Bueno Ahí está Parece que le encanta El dinero El oro Genial Por este Dragón Robin Hood Bueno amigos Este es el Dragón Robin Hood No veo que vaya a ganar Mucho oro Es muy poco Lo que va a ganar Lo voy a poner Lo voy a cambiar Al Kindergarten Porque aquí No gana nada Pero es un dragón Que está muy bien Y bueno Uno más Para la colección Que mi meta Es conseguir La colección Todas Pero bueno Suerte amigo Espero que lo consigan Y bueno Ya que andamos En estos Me gustaría Eclosionar Este otro Dragón Frankie Me gustaría Para ver Sus evoluciones Pero mejor Voy a Eclosionar Este dragón Muerta La verdad Que me da Como un poquito De escalofrío Está medio Raro Que dragón Tan más Extraño Porque no escogerían Otro nombre Está bastante gracioso Aunque su nombre Me da como No sé qué Bueno amigos Vamos a ver La evolución De este dragón Muerta Bastante Bastante extraño En serio Hubieran escogido Un nombre mejor No sé Tal vez con ese Sombrerote Le hubieran puesto El mariachi O qué opinan Amigos Vamos a ver Su Segunda Evolución Muy bien Por este dragón No deja No deja la guitarra No deja la guitarra Y no deja De De cantar Vamos a ver Qué hace En su siguiente Evolución Porque no No veo Que haga Nada más Vamos a ver Su siguiente Evolución Ahí está Una vez más La música Amigos Y bueno amigos Este es El dragón La muerta Qué raro nombre Y feo Ahora sí está feo Y bueno amigos Vamos Vamos a tener Una batalla Acá En el estadio Porque todavía No he No he combatido Aquí Como ven Todavía me falta Bastante Pero Aquí es sencillo Los dragones Que salen No son fuertes Son muy débiles Y este dragón Que hay que ganar Está bastante Padre amigos Y bueno Estos dragones Que salen Nivel 5 Como ven acá Con cualquiera Se pueden derrotar Vamos a Vamos a darle En la torre De una vez Para tratar De ganar A este dragón En el otro En el otro Dragon City Ya nada más Me faltan dos Para conseguirlo Y también Y también Como les dije Ya gané Los dragones Que dan Por los videos Así que Además este dragón Se mira muy padre Está bastante genial Este dragón Y bueno amigos Ahora si Hay que recoger Esto Una vez más Les voy a dar El nombre De los ganadores Para que no se les olvide Lautaro Geneice Miguel Ángel Ortega Vela Bueno amigos Ahora si Es el fin De este video No olviden Darle like Si les ha gustado Y tampoco Olviden Que para el siguiente Mes Bueno Estoy tratando De hacer Otro evento Para los suscriptores Amigos Festejándolos A ustedes Les voy a Voy a tratar De regalar Otras dos tarjetas Y bueno Soy Clay Khan Bye Tresjándolos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.